Al escuchar el corrido que no se pierda la calma Tengo el honor de cantarle los besos con las guitarras A un peón de respeto que no se anda por los ramas Tantos años trabajando con muchos pues hoy espero Las cosas no han sido fáciles pero no se dan del miedo Hay que darle para adelante, todo llega a su tiempo Que ha podido si él cabe, donde quiera lo sostengo Buen amigo este villán, a muchos les consta esa Saben que soy de palabra, lo he demostrado por el hecho Gracias por ver el video